hoy vamos a ver cómo geolocalizar sensores de nuestro home assistant adelante el intro hola a todo el mundo yo soy obert que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto bueno quizá más de uno se estará preguntando que para qué geolocalizar sensores en home assistant por ejemplo un sensor de puerta para qué geolocalizarlo esta no es la idea no voy a geolocalizar este tipo de sensores aquí en el canal hemos visto dos formas una bastante compleja y una de muy simple de poder tener el precio de las gasolineras en nuestro home assistant estas integraciones pues nos generan unos sensores y estos son los que quiero geolocalizar quiero geolocalizar los sensores de cada gasolinera así estas gasolineras las podrá ubicar en un mapa después vamos a ver una forma bastante simple de hacerlo también decir que todos los vídeos que haga referencia en este vídeo y de todos los códigos que aparezcan en este vídeo lo vais a encontrar en el artículo que está abajo en la descripción después si se me pasa de decirlo o ya no lo voy a volver a decir todo lo que sean códigos y vídeos de referencia y así lo encontraréis o en la descripción del vídeo o en el artículo que aparece abajo en la descripción así que venga ya vamos a home assistant a ver cómo hacerlo vale pues aquí tengo los precios de las gasolineras de mi zona de las que a mí me interesan y por ejemplo esta tarjeta las tengo ordenadas de barata a cara eso también ya lo vimos en un vídeo lo tendréis abajo en la descripción y aquí pues lo tengo ordenado por poblaciones después bueno lo podemos ordenar de mil formas pero se me ha ocurrido que podríamos hacerlo así aquí he creado dos y las tengo geolocalizadas en un mapa y además veo el precio de cada gasolinera esa está 1579 y a esta 1799 si doy clic encima me dice qué gasolinera es y después lo que vamos a hacer es esto darle geolocalización a los sensores de la gasolinera para poderlos ubicar en un mapa para ello lo primero que haremos será ir a nuestro editor de código en mi caso el visual estudio y aquí tengo pues el sensor que he creado la geolocalización no la voy a dar directamente en el sensor que tenemos ahora sino que voy a crear otro sensor que haga referencia a este y aquí si le voy a dar la geolocalización después tendremos dos sensores para cada gasolinera vale pues aquí tenemos el platform template que es el que utilizamos habitualmente que es la plataforma utilizada para crear el sensor y aquí creamos el sensor aquí si nos fijamos yo tengo Cepsa ponde la barca 95 y he utilizado el mismo que tengo en el otro sensor en el original vale solo que le he añadido la gasolina que es porque he hecho esto porque este nombre y este no pueden ser exactamente el mismo si lo queremos hacer con el mismo después como si están aquí nos añadirá un 2 yo para evitar que tenga un 2 pongo la gasolina que es 10 10 o pues podemos poner 10 el o lo que sea la cuestión es que no sean iguales y también tenemos que acordarnos que no podemos utilizar guiones tenemos que utilizar el guión bajo si utilizamos guiones nos va a dar error al value template le estamos diciendo que el valor lo vamos a sacar del estado de este sensor y en attribute templates lo que voy a hacer es darle atributos a este sensor que estoy creando que un atributo es el nombre aquí ya le doy el nombre que quiero que se muestre y lógicamente le doy la latitud y la longitud como conseguir la latitud y la longitud bueno tenemos varias maneras de hacerlo una es yendo a google maps me vengo aquí al buscador y pongo Cepsa ponda la barca y le doy a enter y aquí me localiza la gasolina le doy clic a una zona de la gasolina la gasolina es todo este recuadro de aquí no voy a pinchar aquí voy a pinchar al lado y aquí tengo que me aparece pues las coordenadas las podría copiar de aquí vemos así también creo que podemos dar clic en el enlace y aquí lo tenemos aquí no 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 me lo pone a veces aquí lo tengo no tenemos que poner en este formato y no en este sino pues como he dicho lo copiamos de aquí abajo copiaría aquí la latitud y aquí la longitud y luego pegaríamos aquí una vez tenemos hecho esto lógicamente guardamos el archivo y nos vamos a nuestro home assistant vamos herramientas para desarrolladores y verificamos la estructura del código que dejó en el artículo es correcta no tendría que dar ningún error si os da algún error revisar bien que no hayáis borrado alguna comilla que el sensor original exista lógicamente el sensor original tiene que existir revisar bien porque ya digo en la estructura del código que dejó en la descripción es correcta a mí por ejemplo mientras creaba este sensor me había pasado que aquí tenía una doble comilla y no me he dado cuenta he guardado y he venido a verificar por eso siempre es imprescindible verificar siempre que escribimos código tenemos que verificar me estaba dando error después he venido a revisar y he visto la doble comilla aquí la he borrado he guardado y al verificar pues ya da correcto y una vez tenemos la verificación correcta tenemos que reiniciar sí o sí para que reconozca los nuevos sensores yo ya lo tengo hecho no lo voy a hacer en este momento y mientras reiniciamos voy a hacer una pausa en este vídeo para pedirte que si te está siendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito que vayas abajo a suscribirte y a darle a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando seguimos vale una vez hemos reiniciado ya podemos ir a nuestro love lays a crear la tarjeta voy a editar y vamos a ver el código que he utilizado para crear esta tarjeta el código lógicamente también lo voy a dejar abajo en la descripción como vemos aquí tengo las entidades pero esto no es suficiente vale tenemos que venir aquí abajo a mostrar editor de código vale aquí estamos y tenemos type map lógicamente le estamos diciendo que creamos una tarjeta de mapa aquí tenemos el zoom que podemos modificar el zoom y yo por ejemplo le pongo 3 vemos que me hace un zoom que no sabré ni dónde están las gasolineras si le pongo 20 veo que ya me pasó no sé cuál es el límite 15 pues en 15 sí que tienen que salir por aquí están pero aún es muy grande ahora pues 12 ya con 12 veo las dos gasolineras y entities vamos a poner el entity y el nuevo sensor aquí tenemos que poner lógicamente el nuevo que es el que lleva las coordenadas como vemos yo he puesto no que es el que tiene el 95 y a cada sensor le vamos a poner level mode state para que la tarjeta nos dé el estado que por eso se ve el precio aquí esto lo vamos a hacer con todos los sensores que creamos y ya tendremos una tarjeta con las gasolineras de nuestra zona le damos a guardar y ha hecho y aquí tenemos la tarjeta también os voy a decir que hay algún atributo más que podríamos poner yo no lo he puesto porque a mí no me interesa pero todos los atributos que se pueden poner los voy a dejar en el artículo que está abajo en la descripción espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo